Buenas tardes a todos, como Tomás comentaba, mi nombre es Enrique Dávila, yo trabajo en el grupo de servicios de Cisco, específicamente en el grupo de soporte, viendo la mayoría de los clientes son de Latinoamérica, y el día de hoy vengo a platicarles un poquito sobre segment routing. El objetivo de la charla va a ser darles una vista general de lo que es la tecnología, platicarles un poquito sobre los casos de uso de lo que es segment routing, de ahí hablar sobre las particularidades del plano de control y el plano de datos, y bueno, por último, lo que son las conclusiones. Entonces, es un tema bastante amplio, pero bueno, esperemos que al finalizar estos 30 minutos puedan tener una idea general. Entonces, ¿qué es segment routing? Segment routing es simplemente una nueva manera de hacer source routing, o una manera distinta, más sofisticada de hacer source routing. Como saben, source routing ha estado, pues, en las redes desde el principio, no es nada nuevo, pero como les comentaba, al final del día, segment routing es una manera más sofisticada de hacer esta parte de source routing. ¿De qué manera nosotros vamos a lograr hacer este source routing? Pues decir, en nuestra aplicación o en nuestro equipo de ingreso, nosotros vamos a codificar las instrucciones en las cuales nosotros vamos a definir cuál es la trayectoria que este paquete debe de seguir. Más adelante vamos a poder ver que esa trayectoria que nosotros definamos va a poder ser basada en ciertas características que ese aplicativo pudiera requerir. Ahora, estas instrucciones que nosotros codificamos dentro del paquete, le vamos a llamar segmentos.